Yo puedo pensar que en aquellos días cuando viviendo por mi vida Eso era todo lo que un hombre quería hacer Nunca vi el día de mañana Y nunca me dijeron las penas, penas Y cómo curas a un corazón herido Cómo vas a hacerle que la lluvia no caiga Cómo vas a hacerle que el sol no ve Que hace al mundo voltear Y cómo curas a este hombre herido Cómo gana uno que siempre ha perdido Ayúdale a este corazón herido Y déjame vivir otra vez Todavía siento la brisa por los árboles Y las memorias de los días pasados Nunca pudimos ver el mañana Y nadie indicó nada de las penas, penas Y cómo curas a este corazón herido Cómo vas a hacerle que la lluvia no caiga Cómo vas a hacerle que la lluvia no caiga Cómo vas a hacerle que la lluvia no caiga Cómo vas a hacerle que el sol no ve Cómo vas a hacerle que la lluvia no caiga Cómo vas a hacerle que la lluvia no caiga Cómo va a hacerle que la lluvia no caiga Ayúdale a este corazón herido y déjame vivir otra vez y déjame vivir otra vez